¿Qué pasa con Costa Rica? ¿Qué pasa con Costa Rica? ¿Qué pasa con Costa Rica? Que esa era apenas la punta del iceberg. Hoy, más de 30 años después, como dirigente social, choco de frente con el iceberg completo del narcotráfico. Entiéndase con grupos de traficantes de drogas y lavadores de dinero establecidos en importantes regiones del país, como lo son San Carlos y la zona norte. Es por eso que pido perdón. No percaté del avance del narco en Costa Rica al amparo de ciertos poderes políticos, fenómeno sobre el que yo mismo había alertado. Esas fuerzas tenebrosas que se han implantado en algunas regiones, secuestraron, desnaturalizaron, vandalizaron la protesta ciudadana que convoqué. Protesta. Yo resigno a aceptar que las mafias de la droga hayan penetrado en tal forma en nuestro aparato económico y social y político. Me sorprende ver que las valientes denuncias que ha realizado de manera reiterada el diputado sancardeño, don Ramón Carranza, sobre el avance del narcotráfico en esa zona norte, hayan caído en el vacío. ¿Por qué? Sí, ¿por qué sus propios compañeros diputados? ¿Por qué la Fiscalía General y por qué la gran prensa nacional ha ignorado hasta ahora esas denuncias? Esto conviene esclarecerlo con urgencia. Llamo a los seguidores del Movimiento Rescate Nacional a deponer de inmediato toda protesta en las calles. El país tiene que recobrar la calma y reflexionar serenamente sobre lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay muchos, muchos, muchos temas a debatir y muchas urgencias a resolver, pero ninguna, pero ninguna más importante que establecer con realismo y determinación hasta dónde nos ha penetrado el fenómeno del narcotráfico que tanta ruina y dolor ha causado en otros países hermanos de América. Por eso llamo a la pausa y a la reflexión responsable. Ya vendrán los días de nuevas discusiones y de volver a alzar nuestras banderas de lucha por el bienestar de Costa Rica. Costa Rica despierta, sí Costa Rica, despierta que el narcotráfico se está apoderando de nuestra querida parte. Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica